Volvimos, volvimos, volvimos Porque aquí la señal está media mala Porque está lloviendo, está nublado Señores, el palé de hoy El palé, miren, lo arreba y derecho, 2901-1022 Para que no digan Arreba y derecho, 2901-1022 Para que después no digan, no me lo saben Dos 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 Está subiendo, está subiendo Trae un minuto Conéctate, que quiere estar la señal está mala Porque aquí está lloviendo No va a estar Señores, estamos activos Estamos activos Mira, pónmelo el palé Para que después no digan Después no digan que no lo ven Tienen que jugarlo así 2901-9210 Recuerden que el que vira gana Ya lo saben Como la madre siempre lo ha dicho El que vira gana, ahí mirenlo ahí 29 92-29 y 10-01 El que vira gana Para que después de que no saben Que no respiran Vamos a esperar que se conecten más gente Porque tú quedaste de un punto Vamos a esperar que se conecten Que los que todavía no se conecten Le estaba diciendo Que la suerte no es una casualidad Y que tampoco es un don Que cada quien tiene que buscar su ayuda Por ejemplo Yo tengo mi oficina aquí Y miren lo que yo hago Yo preparo Una copa con alcanfor y agua Y he dicho clavo dulce Para la gente que tiene su negocio Esto es un negocio De fresca Y eso mirenla aquí Ustedes pueden poner su clavo dulce Y su alcanfor Sergio Manuel Una copa de agua Para las malas influencias Porque hay personas que vienen aquí Con su mala influencia Entonces Con clavo dulce Los de los Para evitar Malas influencias Y malas energías Bendiciones astrólogo No nos podemos descuidar No diga porque yo soy una brúa No Yo soy brúa Pero el negocio no es brúa Ay ustedes saben Que aquí está muy impresionante Bendiciones Bendiciones para la Bendiciones para ustedes Y todos sus seguidores Andrés yo soy Ah el astrólogo Esté en línea Astrólogo Estamos aquí rompiendo Sin temor Ninguno Así mismo Sin miedo al éxito Estaba aquí Todo lo vetoriano Con Dios y la misericordia Para El sábado 22 Al año de mi padre Que es el próximo Sábado 22 Que también se encarga De la decoración Usted se encarga De los Para Muchas personas Que no Cualquier actividad Necesite Un 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 Una persona Que Ahí Es Porque fuera Y Que Tiene Y Tiene Dos Porque no Todo el mundo Tiene Para Hacer Las Gracias Gracias Allí estaremos Usted sabe Con mi gran Equipo Siempre Apoyar En el nombre De Dios Y esa Vente La división Y a rezar A nuestro Pampán Usted sabe Como es Esta es Su hermana La señora Rubia Aquí Esta Mira Te espero Te espero Te espero Te espero Bien Bien Vamos Aquí Aquí estaremos Este Estábado 22 Octubre Desde La 10 De La Mañez Ya Estaremos Compartiendo Con Pampán Así Nos Con Dios Por Le Es Un Día Bien Ya Ya A otros Ya Años Y Han Decido La cual Le voy a estar Expresando Ese día Sábado 22 De Octubre Del 2022 Tres Años Ya De la Tres Años Así Me fue Ayer Tres Años A una Persona Que De Testimonio De 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 Verdad Tiene Sudor Gracias Gracias Es que Tienen Que Oírme Las Ánimas Cuando Yo La Llamo Tienen Que Llegar Donde Quiera Que Yo Llamo Estas Ánimas A Resolver Claro 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 Que Santo Aclamaremos En el Tribunal Divino A mi Padre Que Nos Sirva De Padrino Madre Bella Como Como Siempre Está Bella Padrino Que Fue Que Que Lo Puso Usted En mi Camino Que Me Lo Recomendó El Padrino Bendiciones Para Ti Padrino Y Para El Compadre Daniel Tableo Saludo Para Moronta El Bebé Que Nace Pegado Saludo Para Todos Los Brujos Kiko Cotes El Decorador Especial De La Madre Guerta Eduardo Sánchez Que Está Vivo Mi Seguridad Yo Lo Vio Fiel A El San Miguel Preparado Estabando Cuatro Es Un Brujo Muy Fuerte Miren Donde Estoy Estoy Muy Celosa Porque Usted Me Ha Invitado A Fumar Tabaco En Su Cementerio Estoy Muy Celosa Voy A Toda La Luz De Gueto Quiero Quiero Decirle Que Me Siento Celosa Porque No De Lo Mita A Mí A La Posta Cierta Nunca Lo Invitado Pero Yo Venga 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 Un Lunes Que yo amanezca bien y rabia acá con estos muertos míos y me aparezca con los brazos abiertos usted sabe que ustedes son nosotras mira ya tú sabes que cuando yo me aparezca con 500 le esperamos le esperamos viejo usted está muy fuerte ya usted sabe que cuando no se aparezca ya está en el punto la madre no se me lleve la varonesa lo demás le digo no se me vaya con el diablo del puente ya usted sabe a fumar trabajo a esa varonesa ahí Carmen Rosa no se me la lleve no se me la lleve que esa muerte es un lima yo tengo una muerta que se llama Betania Betania de la veladora Betania Betania ay no es mamá no es mamá ese es la mente la amiga de Bleu esa es la primera fue la primera es la primera de la novela el siento cuando yo vaya para allá con la tabaco con la dona Betania no es bueno Ay, mi madre. Ay, por bon día. Van a salir corriendo los que hay difuntos. Suerte que yo tengo mi diablo, que usted me preparó. Van a salir todos corriendo. Hay personas que no saben que para usted un cementerio tienen que tener un objeto porque todo el mundo puede entrar un cementerio. Hay personas que no saben eso. No saben. Exacto, exacto. Hay personas que me están bautizando. Bueno, déjame decirte algo. Porque hay personas que no necesitan asistir a otro misterio de bautismo. Tienen que buscar la mano y resulta que hay algún misterio que ya te pueda iniciarte. ¿Dónde te pongo? Por ejemplo, a mí, Sandero me dio un punto aquí en Sueño. Me mandas algo de agua. Oh, vete agua, piquito. No, vete agua. No, vete agua. Pero desde el punto de la gente de Gueto, que usted un papá bocó, de su dirección, la gente quiere saber donde que este el brujo denomina. Es el que está de incógnito. Dígale a la gente toda la que quiera ahí a bañarse al cementerio y a fumar trabajo. Yo no baño, mire. Mira que no tengo atención. Mire, mire, mire. Tengo los brujos Tengo los brujos fumando Miren, miren, miren Fumando Ay, putones Miren Tú la bautizas Gracias a la misericordia Es un honor grande Un bautismo de cualquier Un padre de bautismo Papá bojo Ay, Dios mío, miren Estas mujeres Los mayores la han abandonado Y que quieren recuperar El brujo de los minas Ese es su trabajo Eso se lo traemos, se lo traemos Eso da más que tener La fe en nombre de Dios ¿Por qué no? ¿Por qué un brujo no puede recopilar a otro? Porque es que uno tiene que Cogerse todo lo que tiene que hacer ¿Sí? Las mujeres que se traen el marido Porque vengan para mí Que yo lo traigo Vengan, vengan Ya le clamo la suerte Y le damos números Para que se saquen Yo le digo a la gente Y a la gente del YouTube Y a todo La gente no es casualidad Yo me doy mi papá Estoy siendo Que Dios Yo tengo una mamá Que cumplió 10 años Es mi Es mi Es mi papá No importa Se monta Es mi papá Se me hace Es mi cosa Y me manda a bañarme Me dice Ate esto Ate lo otro Como yo tengo Yo no salgo Ate lo otro 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 Ven Ven que aquí Ate lo otro Ay madre Por buen día Ay la madre No pasa Para la capital De su dirección Bruja de los Minas Vela Bajo Puerto Rico Los Minas Antes de cruzar Puente Sabana perdida Voy para donde El astrólogo Ya ustedes saben No es papá Con caña de babela Pumar tabaco Ya lo saben Cualquier diabético Aquí le esperamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias La capital La romana Y el ser Y ni que Que hay Eso Lo hace Es el Lo hace Es el Lo hace Es el Lo hace De los sueños De cajer No hay un Unión Es el Lo hace Hasta Lo hace Hasta lo dice La boca Hay veces Que las dos manos Se chocan Una con otra Pero eso es mentira Nadie De poder meter No señor A los Lulua Le gustan Nosotros Todos Un caballo Les gustan Los líos Hay un Un Tivo Un Un Tivo un Tivo y está acabado, no dice nada, pero está acabado, calladito con lo de por dentro, y Cocoto, que tuvo una fiesta maravillosa el 29, entonces no sale por la cámara, porque está tratando, estamos aquí invitando a toda la gente, para el año de Pan Pan, sábado 22, sábado 22, si Dios lo permite, a partir de la mañana, no importa de qué lugar del país tú seas, vengan a apoyar, también vengan, que cabemos todos en el Centro Espiritual Santa Marta, tenemos algo bueno este año, tenemos un buen montaje de túmbalo este año, a llamar Pan Pan para allá, con esas ánimas, cuánta fuente este año, Pan Pan para allá, con Santa Marta y San Elías, así mismo, y San Miguel Alcán, el espíritu de mi padre, la maestresa blanca y Ogumbaren Yu, mi papá era devoto de San Miguel, estoy aquí en el edificio San Miguel, que ahí está San Miguel, que se lo mandé a hacer a mi papá, el astrólogo parece que perdió la señal, está mala la señal hoy, sí, la señal está como mala, pues bien, Allí mal, Allí mal, te saludo, Allí mal, mi amor, Allí mal, cómo tú estás, mi amor, el brujo de Criminel y todos los misterios, bendiciones para ti, mi hermano, invítalo para allá el sábado, Allí mal, invítalo, Allí mal el sábado, si te es posible, te invito para el cabo de año de mi papá, todos los brujos están invitados, todos, sin distinción de personas, brujos, creyentes, servidores, todo el mundo, todo el que quiera ir a compartir conmigo, es un momento doloroso, un momento de muchas cosas, Giselle Roja, que es el baño bueno, Giselle, tengo un baño aquí, Giselle, tiene este baño, se lo voy a dar a Giselle en especial, pero también a todas las personas, mira, pediste un baño y como quiera tenía el baño aquí, van a buscar hoja de hierba luisa, hoja de rompe saragüey, hoja de mango, una agua de cananga, colonia de pompeya, colonia revedor, azúcar crema, y canela en polvo, vino tinto, ya ni confite, van a estrujar todo eso, luego le van a agregar agua tibia, y se van a bañar tres días, prendiendo un velón, blanco, en nombre de la divina providencia, y van a rezar el salmo 58, para todas las personas que quieran suerte y liberación, abrir camino, ¿entendieron la preparación? Repíteme ese baño. Ese baño es hoja de hierba luisa, hoja de rompe saragüey, hoja de mango, agua de cananga, colonia de pompeya, colonia revedor, vino tinto, daní confite, azúcar crema, y canela en polvo, van a estrujar todo, y luego de estrujarlo todo, entonces le agregan agua tibia, se bañan por tres días, restando el salmo 58, y encienden un velón blanco, ese baño es para la suerte, para el dinero, la prosperidad, y la suerte, si te siente atado, que no consigue trabajo, que no consigue dinero, que juega, por ejemplo, juega el 92, y te sale el 29, juega el 10, y te sale el 01, entonces te das ese baño, con gracia a la misericordia, regalo, para toda mi gente de ghetto, pues bien, y tú sabes que, en realidad, la gente, estamos con toda la armonía del mundo, porque uno cada día, Dios le da la fortaleza, porque Dios no le da ya a nadie, que no pueda curar, los números, los números, ya lo digo, ya, los números son, los números, mírenlo aquí, mírenlo ahí, 10, 10 con 92, y 29 con 01, al revés derecho, 10,92, y 29 con 01, esos son los números, tan bueno, esa dieta bueno, esos son los números, el astrólogo parece que perdió la señal, cualquier persona que se quiera agregar a nuestro en vivo, se puede agregar, cualquier hermano, cualquier seguidor, que quiera agregarse al en vivo, se puede agregar, porque estamos abiertos para todo, cualquier hermano, que quiera agregar, se puede agregar, y se la trajo, ventaja y todo, ok, Fanny, era mi papá, también yo, iba mucho allá, Rafael, agua, bebe agua, solo bebe agua, bebe agua, mi amor, claro que sí, que mi papá te quería, bebe agua, ven el sábado, pero bebe agua, tú eres un niño mío, mi amor, tú lo sabes, tú sabes que tú eres parte de nosotros, mi amor, porque a veces no hay que estar revuerto, la gente no sabe, que a veces uno no está junto, pero somos parte, así es todo, la señal, prendiéndolo tú, Manu, ahora tengo yo envidia, pero porque me haces un tabaco, porque ahora este atrólogo, fue por su muerte, y trajo un tabaco, ahora si es fuerte, chico, ahora el atrólogo, pues se armó, pues, para acabar con nosotros, para espantar, tu envidioso, bendiciones, me tumban, me mandan una enviación, me tumban la conexión, gracias, gracias, mi serico, usted, nosotros los brujos del cementerio, no morimos de eso, mandan, es una enviación, que le enviaron, esta enviación, la debatamos, con una taza de café, endulzada, con sal en grano, el primer café, el primer café, hijo, miren aquí, miren aquí, miren aquí, nunca lo tengas, a buen tiempo, a buen tiempo, y le han mandado, cojan la enviación, cojan y, en vez de echarle azúcar, le echen, le echen tres puntos, entonces, mañana, cuando se levanten, eindúcenla con azúcar, le tiren tres puntos, en nombre del varón del cementerio, gracias a mis hijos, estamos también queridos, Dios mío, y con la historia, 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 se pueden unir, que hoy estamos en unión, nuestra página, y en uniría, y en brujería, Lunes, el papá bajón, jajaja, ahí buscó su tubano, para que lo maten, se evitan de cualquier color, y no sigan el tubano, oye ahora, oye lo que quiero, oye lo que quiero, yo también, di que día de laito, Lunes, pero señor, oye esto, di que que los Lunes, yo tengo que hacer Lai, todos los Lunes, ahí si es verdad, que me matan, los brujos me van a matar, y yo hago esto, ay, ay, la mamá, la mamá, es tremenda, no hay más, es tremenda, es tremenda, les quiero que se llame, todo ese, ¿cómo que no se dicen aquí? aquí, no me amas, no ten el mundo, y las redes también, aquí tenemos el numerólogo Valenyo, con nosotros, va a dar su numerito a usted, ya usted sabe lo que usted va a dar, está en la transmisión nuestro hermano Valenyo ¿Cómo se llama este brujo, el morenito? ¿Cómo que se llama? Él sabe quién es, el morenito, ahora se me olvidó el nombre, tú lo conoces, el morenito ¿Cuál será? ¿Tanto A, Nene? ¿Tú sabes cuál es? Nene ¿Qué es de Mata y de Gunga? Nene ¿Qué es eso? Tiene que ser ese Nene Olga Castillo, la doctora más fuerte de Atomayor Mi respeto para ti, madrecita Saludos para el doctor Ramboa No, de gracia No, de gracia Ahí sí hay Dios mío, yo también moriré, no voy para tanto Luisa Luisa Pero mire, se refleja el día, está muy bueno y es de 01, porque se refleja aquí Dale la línea, dale la línea Dale la línea ¿Qué es esta brujo? Una fiesta en escondida, veo dinero Eso son los de Pampán, el 22 Tiene una fiesta en escondido, que tú nada más la vas a hacer secreta Mándame invita en privado Así mismo La voy a invitar, no se apuren No, yo la voy a invitar, claro Para que venga a llamar a la madre Ana Todo lo que tengo en la fiesta en escondida Todo lo que tengo en la fiesta en escondida Te la vino y parada Esa madre no es fácil Si, si Me he No sé que vayan dando 30 millones para devolver a mi madre por favor el gambi gambao gambao piedad saludos para toda la gente de boca chica la gente dura de boca chica Luisa mi amor bendiciones, bendiciones para ti vida dice Fior Castillo necesito tu número para una consulta privada 829 506-4367 ese es mi número y 829-690-9218 repito y recordándole que mi único ticto es Jordan B Jordan B 01 Jordan B 01 repito el contato 829-690-9218 y 829-506-4367 el sábado y recordándole a todos que el sábado vamos a estar celebrando y recordando en memoria de mi padre el cabo de año tercer aniversario de la muerte de mi padre en el centro espiritual Santa Marta todos están invitados para compartir conmigo ese momento un momento mío un momento de todos ustedes porque mi dolor es su dolor mi alegría es su alegría yo sé que muchas personas van a asistir ahí desde las 10 de la mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde a compartir con mamá la dieta señores tengo para decirles que están pidiendo 30 millones para devolverme a Giovanni Guetto que me lo tienen secuestrado yo sé que eso no es dinero para los brujos yo sé que por ejemplo toda esa gente todos esos brujos van a cooperar el que no pueda cooperar con un millón dará 3 dice Fior que ya no está aquí en el país que no está aquí en el país cuánto la consulta las consultas virtuales porque yo hago consultas con las cartas por videocámara cuestan 60 dólares y las consultas personales son 3 mil pesos aquí en el país personalmente virtuales con las cartas porque yo no trabajo por videocámara con misterios tampoco critico el que lo haga porque cada quien amarra a su burro donde quiere y le pone cadena a su perro cuando quiere así que el que lo haga no importa está bien hecho entonces 60 dólares para la consulta la más bella Dani Severino te pone para decorar gracias mi amor bendiciones dice Fior para el viernes yo la llamo bendiciones mi secretario se llama Carlos Wandel Arias está viendo el video saludo para Wandel eso es Pepillito un saludo a Pepillito Pepillita activo recuerden que si no es historiano es contrario y nosotros somos tan dulces que hasta lo contrario no ven que lo contrario exigen ver el video y los que están bloqueados de la página ellos buscan ellos buscan Facebook falso para poder estar ahí Eddie Giovanni Esteban Castillo bendiciones para esa mujer que siempre está activa bendiciones para todo bendiciones Dios mío no Dios mío señores quiero darle una noticia que me acaban de llamar exigiéndome 30 millones para soltar a Giovanni le pido a los secuestradores que por favor me le den mucho costel Giovanni está bebiendo mucha champaña en casa de campo ahora estos secuestradores son fuertes porque por lo menos bueno que ellos tienen su cuarto porque mira donde los pedan en casa de campo ya ustedes saben ustedes saben lo que es que Giovanni lo han secuestrado y está en casa de campo lo tienen ahí me están pidiendo 30 millones pero eso no es nada la persona que lo secuestró me dijo ya que estos brujos andan en la calle con 10 y 15 millones de pesos en el cuello para pagar el rescate del arofoque el de la brujería eso no es nada entonces ya ustedes saben Giovanni bendiciones lunes de la y ahora ahora yo el danbí apuesto que los lunes vamos a estar dando receta en gueto y rescatando a todas las personas que están atadas tú puedes dar un punto para un negocio porque tú dices un baño un punto di un punto para negocio esto el punto del clavo dulce el punto del clavo dulce el alcampol y el agua clara en nombre de santa clara para aclarar los caminos que todo lo que el público quiera le damos tú sabes que tenemos para todo pero Kiko Cotes y donde está donde está a a Ayimal conétate conétate en gueto el brujo Ayimal Bruja Ayimal donde está el brujo Ayimal Aneudi Rijo el líder de Igüey donde está metido líder estoy aquí para despertar a todos los brujos Mondife donde está Bleo conétate vamos a ver quienes se van a conectar aquí hoy aquí está la puerta Agambao donde está que le informen a Agambao el gran jefe que mami está aquí exigiendo que se conecten necesito que se conecten porque Jovan está secuestrado se puede conectar cualquier seguidor de la página sin ningún problema pueden entrar al en vivo puede entrar al en vivo cualquiera que quiera entrar sin ningún reparo cualquier seguidor que quiera a la página un depojo vamos a utilizar la salvia hay muchas personas que piensan que lo depojo solamente se pueden hacer con bruda pueden buscar salvia hay una hoja muy buena para hacer de pobo que es la famosa moringa que es la libertad nosotros la llamamos hoja de libertad entonces tú puedes utilizar la hoja y la flor de libertad y puedes utilizar salvia y utilizar copada hoja de copada hoja de copada y van a entrujar hoja de copada con un poco de incenso el incenso es lo que se utiliza para hacer el humo para limpiar las sabras y hacer incenso de pobo con el que se quema en la candela pueden utilizar incenso lo estrujan le estrujan la soja le pueden buscar agua del mar agua del mar le van a echar una cucharada de sal y le van a echar una cucharadita de azúcar crema porque las personas deben entender que no deben darse baño amargo así solamente amargo le van a echar agua de florida y le van a echar un punto de armoníaco le van a echar berrón berrón eso es el alcoholado normalmente lo que se utiliza como alcoholado se le va a echar se van a preparar su baño y se van a echar ese baño de la cabeza a los pies antes de acostarse antes de acostarse se echan ese baño rezan el salmo 32 encienden siempre que usted se haga un baño encienda una vela no importa el color pero usted debe alumbrar el baño rezan un salmo los salmos son muy buenos para todo tipo de cosas para los salmos son buenos para quitar hechizos enviaciones también son buenos para abrirte el camino entonces usan el salmo 32 y prenden una vela vamos a prender una vela azul azul vamos a prender una vela azul en nombre de Ogum Valenjo mi papá Ogum ay 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 Alejo Alejo hay mucha gente que no sabe que un Valenjo es un misterio muy poderoso un rey de justicia un rey de abrir los caminos y se huye de la rosa mamá me parece muy bien ese en vivo sí porque está dando puntos y está positivo tenemos que tener positividad señores hay personas que van donde un brujo y dicen no el brujo no me funciona a veces ustedes no hacen la cosa bien no estoy defendiendo mis hermanos y mi colega estoy diciendo tenemos que hacer la cosa con fe gracias Arely Cedeño bendiciones para ti mi amor también niña Rodríguez bendiciones hay una cosa que ustedes no saben hay algo raro conmigo déjenme decirle algo muy raro que yo soy una persona si ustedes se fijan en la página espiritual a mí las personas que me escriben cosas bellas y hermosas son las mujeres fíjense de eso eso es muy raro que una mujer tenga el amor de su mismo sexo ¿sabe por qué? porque las mujeres le tiran mucho a las otras pero yo soy una madre espiritual yo no soy cualquier persona para los que no lo saben por eso muchas personas muchas mujeres se sienten identificadas conmigo como su madre la mamá a la abierta y le agradezco hay muchas personas que me adoran que me quieren sí porque yo lo sé yo lo sé yo lo sé ese es mi mandato ser una madre yo lo sé niña Rodríguez gracias dice niña Rodríguez eres una guía para nosotras yo lo sé tú no eres cualquier cosa madre ay Dios mío ay Dios mío me van a hacer llorar ustedes saben que yo soy yo soy la mujer de la lágrima los lunes no se puede salir a beber no se puede salir a beber ay Dios mío ahora los lunes vamos a estar aquí no los lunes son de la los lunes serán de la y estaré aquí ay Dios mío mi público me necesita Dios mío mira lo que dice dice oh madre bella la amo mira 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 Lenny mi amor Lenny te amo Lenny mi negrito bello saludo para tu madre Lenny tuve el placer de compartir con la señora de Bleu San Luis yo quiero que tú sepas que esa mujer esa bella dama es un amor de verdad haber compartido contigo ha sido mi mejor experiencia porque a veces uno tiene que tratar la persona compartir con ella para usted poder conocer la esencia de la persona esa saludo para ella para la esposa de Bleu una gran mujer Bleu tienes una gran mujer un hombre es un gran hombre cuando tiene una gran mujer saludo también para la mujer de Elvis Rafael Morota que también es mi vida y para su niña también de Morota también es una gran persona ay Josefina Josefina mi amor bendiciones 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 para ti milagro canal también milagro estamos vamos a ver cuántos cuántos sectorianos se van a conectar hoy vamos a ver si miren necesito que ustedes demuestren que yo soy la reina de que yo quiero que tú haga un atrograma porque hay misterios que son una cabeza de una forma y en la cabeza de otra forma no porque todos los misterios son según su caballo si el caballo hay misterio déjame decirle por eso hay mucha gente que hablan y critican y dicen ay pero fue ahí en la cabeza de fulano si es pesado dice aquí joan mi maría castillo bautista madre hermosa le doy las gracias por las gracias su lindo consejo mi vida ha cambiado mucho bendiciones para usted bendiciones para ti mi amor y esperando siempre que cada consejo que cada remedio vaya llegando a nuestros hijos espirituales milagro cana bendiciones gracias daniel antonio está viendo el video bendiciones para ti esto va a estar bueno que bendición tan hermosa ver a la madre gracias necesito que le muestren los guetorianos que yo soy la reina de gueto yo quiero decir verdad que ustedes quieren que yo haga un like todos los eso eso ha sido yo el dan ven acá yo en la que tú eres el que está metiéndome en este lío edwin roja dice peor castillo voy a tener el privilegio de conocerte si Dios quiere gracias a la misericordia dice jennifer meran Dios y los santos le sigan bendiciendo desde ecuador buenas vibras para usted gracias tú sabes que ese amor es mutuo mi amor bello cuídate siempre gracias vamos a ver a conectarse sobre historiano que mamá está aquí a ver si es verdad que ustedes quieren ese like todos los ya jaira mi amor bendiciones eric jo glenni 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 hermosa bendiciones eric giovanni esteban castillo pero usted es la dura en la ruta usted es dura en la ruta gracias a la misericordia gracias no dicen oye que sucede dicen por ahí dice elizabeth patricia sánchez bendiciones mujer de las mil batallas le pido adiós a la misericordia todos los días te concedan el honor de poder ver más ahora se fue la luz aquí eso pasa hasta en las mejores familias miren ahora se fue el agua aquí hay que prender déjenme decirle algo dicen carlos pero estoy cargando y dice que dicen que los los caballos de misterio son si uno es su caballo ellos hay caballos de misterio que son un poco de le llamamos pesado que son un poco no pesado porque la gente en realidad tiene su carácter entiendes entonces el misterio es así por eso hay personas que dicen ay ese misterio si estaba frío en la cabeza de ese caballo y lo vi en la cabeza de otro caballo más caliente señores cada brujo tiene su libro y cada quien hace las cosas a su manera y que Fegay llegó y no me saludó por eso no estaba ahí ahora yo digo una cosa ahí yo estoy mal con las personas que hacen eso estoy mal elisa ve necesito su ayuda elisa de patricia sainte mi amor yo estoy dispuesta para lo que tú quieras aquí en la casa yo saludo bendiciones claro que tú no puedes perder la fe no la puedes perder nunca siempre tienes que mantener tu fe déjeme decirle algo yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen ay Fegay llegó ahí tiene que venir a saludar quién eres tú para que el misterio vaya a saludar yo soy vamos a poner un ejemplo yo soy hija de Marta soy hija de Marta tengo un altar grandísimo sirvo a santa Marta de fe gracias a la misericordia muchas cosas que ha adquirido ha sido gracias a santa Marta la dominadora entonces supongamos que otro caballo monte a Marta yo tengo que quedarme sentada y esperar que Marta vaya donde mí no yo tengo que si yo tengo que ir de rodilla a los pies de Marta yo caigo mala de rodilla porque quién soy yo para que el misterio tenga que venir a saludarme a mí díganme ustedes si están de acuerdo no están de acuerdo madre eres la única como usted no hay hijos dos gracias llané ribera elizabeth patricia sánchez gracias por tú atender mi mensaje mi amor gracias a ti por enviar saludo desde new york cuando pueda ir al red me gustaría conocer que tiene muy buena vida gracias tony garabito pues bien yo quisiera que ustedes las personas de gueto me digan si yo tengo razón no si ustedes entienden que un misterio debe ir donde si un espíritu está en cabeza tiene que ir a saludar obligatoriamente a la persona yo entiendo que no yo entiendo que si nosotros vemos un misterio nosotros somos los que tenemos que ir donde el misterio entiendo yo que debe ser así ese punto yo quiero guardar porque es un punto de confusión entienden y he visto muchas hay muchas personas que dicen no ahí no había misterio porque el misterio no me saludó déjenme decirle algo déjenme decirle algo que en esa en esa situación yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo digo que nadie nadie es más que un espíritu es más que un misterio yo no me puedo sentir mal porque Santa Marta está en otra cabeza y no venga a saludarme yo soy la que tengo que ir a hincarme a besarle la mano a mi madre espiritual Santa Marta porque Santa Marta me lo ha dado todo yo soy la que tengo deuda con Santa Marta Santa Marta no tiene deuda conmigo hay personas que porque prenden una vela ponen una botella de ron ellos entienden que el misterio le debe todo y que el misterio tiene que venir donde mi y si no no es y si no no es no es Santa Marta y si no no es y si no no es si no no es si no no es es usted usted que tiene que venir a los pies del misterio que lo libra noche y día que lo cuida de la muerte que lo libra de brujería que lo libra de toda cosa mala que le da de comer a usted y a sus hijos que le da todo porque usted tiene ah pero yo soy la guerta si Santa Marta no me viene a saludarme Santa Marta porque pienso yo pero si si yo fuera Santa Marta yo le voy a decir yo como misterio yo hablando humanamente yo como misterio le doy un castigo a ese caballo o a ese servidor yo le doy un castigo yo como misterio le doy un castigo ¿sabe por qué le doy un castigo? porque usted lo pone sin vergüenza falta de respeto al misterio usted ve un misterio usted tiene que ir donde el lujo usted tiene que darle referencia a ese misterio que le ha matado el hambre a usted a sus hijos que con ese misterio que ha pagado escuela le ha dado de todo a sus hijos usted vive usted anda usted anda con todo entonces el misterio tiene que ir a humillarse a donde usted porque si no no es misterio pero ¿por qué? ¿por qué tiene que ¿por qué Santa Marta tiene que venir y allá arratrándose saludarme a mí? ¿por qué? díganme por qué ahora díganme si ustedes están en desacuerdo conmigo si están en desacuerdo o están de acuerdo la más bella así mismo 10 con 29 y 01 con 92 díganme si están en desacuerdo conmigo yo no estoy de acuerdo de que un misterio tiene que venir a saludarme a mí yo tengo que saludar el misterio yo soy la que le debo a la 21 división a todos hasta hasta un perro que vean montado le doy su referencia madre bendiciones para ti grandemente y para Jordan también de parte de papis Alexander no tú estás frío tú estás frío tú estás frío a Huilda Medrano a Huilda Medrano madre diga algo para la suerte ya dimos el baño de la suerte dimos el baño de Yerván Luisa rompe Saragüey hoja de mango agua de cananga colonia de Pompeya colonia revedora azúcar crema canela en polvo vino tinto aniconfite etrujar con agua tibia y rezar el salmo 58 y prender un velón blanco esa fue la receta el misterio tiene que acordarse de donde fue como ya ve que dice se pasó no lo ve y otra vez el misterio tiene que acordarse de donde fue la última vez que vio a ese servidor andaba como medio con medio millón de altares como y otra es el misterio tiene que acordarse de donde fue la última vez que lo vio y ese servidor andaba como medio millón de altares como así edinson rey buenas noches bendiciones entre tal hortencia santana está viendo el video tiene que recordarse el misterio donde el vio la última vez donde te vio la última pero porque yo no entiendo pero porque porque el misterio tiene vamos a poner un ejemplo entonces santa marta está en su fiesta recibiendo su servicio comiendo su comida que su caballo con tanto esfuerzo le entregó tú llegas a la fiesta y santa marta tiene que pararse le prende una vela oye tú le prende una vela y tal vez nunca le ha comprado una gallina entonces ese brujo que le dio un servicio entonces ese brujo que tiene un servicio tiene que pararse de su silla vamos a poner bosuta en cabeza con su toro en su fiesta tiene que suelta su toro para allá date la mano a ti sinvergüenza y después seguir en lo que pero ¿por qué? Kenia Peguero que los buenos misterios te protejan siempre gracias mamá guerta señores yo no sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo puede dar su opinión yo entiendo que Anaísa esa mujer granulosa esa maestresa de agilidad esa maestresa de glamour entonces Anaísa está bailando tomándose su champaña en cabeza de su caballo Anaísa tiene que soltar lo que está haciendo y ir a saludar y si no no es Anaísa no porque no ha reconocido ellos entienden eso dice aquí Ávila Medrana madre como uno sabe si tiene un misterio que está conmigo el misterio siempre te da una señal te da una referencia por ejemplo si tú quieres saber si tienes un misterio vamos a hacerlo fácil vas a comprar siete velas de diferentes colores vas a comprar un refresco rojo dice Kenia Peguero claro que tú puedes saludarme donde quiera que tú me puedas ver gracias por tu amor mi amor por ejemplo compra siete velas de distintos colores rojos azules para que eso para tú hacer algo para darte cuenta sobre el misterio que te protege o sea si un misterio te persigue siempre está contigo mire déjeme decirle algo coge siete velas compra un refresco rojo busca un chin de albahaca lo pone en un vaso con agua le echa agua florida y polvo blanca entonces tú vas a prender esas siete velas una vela por día cada vez que te va a acostar vas a echar un chin de refresco tres puntos de refresco y tres puntos de agua antes de acostarte y vas a ir prendiendo una vela por día de diferentes colores y te unta un poquito de florida detrás del cuello tomas el cuello papá te da unos toquecitos y te da tres toquecitos en la frente con la florida antes de acostarte vas a ver que te vas a hacer un sueño y el misterio va a venir a hablar contigo un sueño no importa que tú nos recuerdes los sueños no importa que los sueños se te olviden tú vas a ver que ese espíritu vendrá de ti y te va a mostrar que está contigo y también hay personas que van en su auto y sienten que alguien a veces no son misterios miren hay personas que se le ha muerto un familiar porque los muertos son si no son en vida y ese muerto le protege anda con él ese espíritu de ese muerto anda con él madre dígame algo quiero saber que me pasa pues tengo todo virado el amor la suerte y el dinero gracias a Dios y a mí y a mi madre estoy en salud pero lo demás está virado ¿qué hago? me llamo Oscarina Carlos Oscarina déjame decirte algo óyeme una cosa a veces cuando nosotros decimos estamos virados y somos hijos de misterio tenemos a veces que revisar a ver qué en qué nosotros qué no estamos haciendo bien por ejemplo si te sientes así con todo ese viramiento te voy a dar un baño de M3 ya que eres hija de Anaísa y de la 21 división te voy a dar un baño de M3 tú se vas a buscar flor del sol flores rojas y busca flor de libertad te vas a hacer un remedio el remedio es fuerte cuando te hagas ese remedio no puedes salir para la calle te lo voy a mandar a dar el nombre de Santa Clara vas a abrir un huevo un huevo tú vas a abrir ese huevo le vas a echar vino tinto tú lo vas a a echarle vino tinto vas a buscar mira a ver cómo tú consigues un huevo de paloma un huevo de paloma le vas a echar vino tinto un poquito de vino tinto le vas a poner tres ramas de ruda solo vas a hacer antes de acostarte tres ramas de ruda y le vas a echar canela en polvo y lo vas a mover vas a abrirte el medio de la cabeza el medio de la cabeza así tú te lo vas a abrir y tú te vas a echar eso en la cabeza y te vas a amarrar un pañuelo blanco bien amarrado te vas a dejar eso ahí eso sí y te echa un punto de agua florida tú vas a sentir que el mundo se está acabando esa noche vas a sentir muchas cosas al otro día al otro día te vas a levantar y vas a coger un cubo con agua tibia y le vas a agregar solamente agua de florida agua de florida y te vas a echar en la cabeza mucha agua de florida mucha agua de florida con agua tibia tú vas a sentir como un poco de mareo como algo que está una revolución estos remedios tú lo vas a hacer por tres días y luego vas a tomar flor del sol flor de libertad y claveles rojos le vas a echar colonia de ros vas a buscar la esencia de sándalo le vas a agregar un aní confite tú vas a trujar esas flores compro una champaña un refresco rojo te estoy dando un baño de mis trenzas vas a comprar el perfume que tú quieras aunque es un perfume en los chinos o una colonia de victoria cifre y le vas a echar ese perfume y te vas a echar ese baño en la cabeza esos tres días eso tú lo puedes iniciar viernes o mejor lo vamos a iniciar mira oye como lo vamos a hacer lo vas a hacer miércoles jueves y lo vas a terminar un viernes y te vas a hacer ese remedio en nombre de la 21 división y tú vas a ver que vas a volver te va a volver tu suerte y que tú vas a volver a ver se te va a quitar con un dolor de cabeza que te da y un decaimiento y todo lo tuyo va a volver hazlo con fe que Dios te bendiga que Dios te acompañe a todo eso y verás que todo va a cambiar te saluda Fauni Manzanillo Fauni Manzanillo bendiciones Valga Ramírez Valga Ramírez mi amor Nina Rodríguez Dios te abone Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga todo va a ir el deca pa Cómo le te bendiga bendiciones para ti Cristina dice madre bendiciones su madre la doña parte de muchas bendiciones para la madre la gente está espérate la casa madre dígame algo que ya no aguanto más la casa llena de hormigas y la puerta de mi gabinete de mi cocina se cierra sola el tubo del baño a donde se pone la cortina mírame a ver yo yo cálte y mende si quiere agregar acuérdate que tú dijiste si que se agregue quien quiera pero estaba mirando algo el tubo del baño donde se pone la cortina solo yo lo aparté con con ellos mira a ver cómo se llama Jeremy Eusebio no es esta dígame algo mi amor voy a dar tu nombre Aromni 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 Eusebio Aromni Eusebio Aromni Eusebio pon atención vas a buscar criolina ese punto es para apartar las cosas malas sí es malas energías porque a veces hay muchas enviaciones de destrucción de hogares hay enviaciones que te la hacen con plagas hormigas cucaracha moscas gusano hay personas que dicen pero yo limpié mi casa y al otro día cuando llegué encontré gusano igualmente hay personas que no saben que en su casa se le llena el arroz de gusano se le llenan se le llenan todas las latas de moho y de todo y no se dan cuenta que tienen enviación de destrucción de ánima sola para que todo lo de ellos le vaya mal mi amor vas a tomar trementina creo a un 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 vallahonda y salvia y le pone alcanforo y agua de floreo como lo vas a hacer vas a poner el villarruz y la vallahonda la salvia y luego le vas a agregar todo esto y vas a limpiar tu casa tiene que limpiar tu casa con una escoba de guano tú vas a hacer ese baño por tres días y cuando tú hagas ese baño por tres días luego que se termine en ese baño o tres días restando el salmo 95 y vas a utilizar un velón rojo este velón tú lo va a aprender cuando tú ves el baño y tú lo apaga cuando termine de echar esa escoba tú la va a utilizar lavando tu casa y limpiando tu casa con el baño cambiéndola para afuera por los tres días el último día tú vas a tomar esa escoba la vas a llevar a quemar a un camino de cruz un poquito lejos de tu casa y al otro día que termine los tres días del baño entonces tú le vas a dar un baño dulce que lo vamos a utilizar con anís confito busca una esencia de pachulí esencia de pachulí esencia de pachulí esencia de canela agua de canela agua de canela yo trabajo mucho con la canela me gusta mucho para la suerte hojas de menta hoja de romero hoja de perejil entonces vas a estrujar todo eso le vas a echar mostaza semilla de mostaza semilla de ajo molín semilla de tabasca y tú vas a regar eso vas a preparar ese baño ese baño tú lo vas a estar echando por tres días en tu casa y verás que llegará la prosperidad y la suerte y ese enviase un malaceira con gracia la misericordia el velón y la escoba tienen que botar en un camino de cruz con tres pesos una botella de ron tiene que llevar la escoba y el velón y todo y quemarlo lo que mató y a competición bendiciones hay que que se va a unir a la gente que se va a unir mírame a ver quién es que se quiere unir van de lengua unirse de lengua unirse de lengua unirse de lengua unirse vamos a ver quién se anima quién es que se anima dónde están los brujos dónde están los seguidores de nuestra página de gueto vamos a ver quién es el valiente que se va a unir con la bandera quién se va a unir vamos a ver quién se va a unir pero ya uno es dime tu nombre corazón ay oscarina el nombre tuyo es eucarina yo tengo una niña en mí mi hija mayor se llama eucarín que alegría ver a la madre hablar con ella ella también entonces hasta te parece un ching a la eucarina es verdad claro dime eucarina que tú tienes que decirle a toda la gente de gueto porque ya que estás unida aquí en el aire a la gente de gueto tiene que tener mucha fe yo veo en las páginas muchas veces que hay un poco de tiranía y cierta envidia entre lo que son los servidores de misterio tienen que dejar eso la unión es lo más importante la religión se está yendo pero si hay una cosa hay una cosa hay algo la unión sin hipocresía porque no vale la pena óyeme algo no vale la pena que yo me muestre abrazándote y que luego yo te dé una apuñalada por la espalda y que yo sea la primera que te critique y la primera que me iba hablando mal de ti diciendo no yo me abracé con ella me tiré una foto con ella pero ella esto ella lo otro porque la gran mayoría hacen unión de hipocresía no tienen unión ni tienen amor por el prójimo se alegran del mal de otro porque qué gano yo con que a ti te vaya mal ahora yo quiero saber qué me quitas tú a mí y qué gano yo con que a ti te vaya mal nada yo no gano ni pierdo el mal viene para acá porque si tú estás bien yo me tengo que sentir bien porque si tú eres parte de la religión y tú estás bien eso significa que nuestra religión da fruto de lo que esté en el corazón es que hablamos y hay personas que dicen una cosa por delante y otra por detrás y muchas veces tampoco justifican con eso lo que dicen con las que no pueden entender hay personas que no pueden entender que yo encendiendo este velo voy a conseguir un millón porque ellos entienden que ellos prenden 10 velo y no consiguen ni siquiera la gracia pero tú sabes porque no porque yo está mirando su corazón lleno de ellos hay personas que voy a decir claro mira una vez a mí me llamó una hermana espiritual que me voy a reservar su nombre y si está viendo estela y va a saber quién es ella sabes que me llama una hermana y me dice madre deme una receta porque tengo el altar frío que se yo que ella me llama bueno yo le digo ay pero qué es lo que pasa que usted no está atendiendo a mal está no está haciendo lo que tiene que hacer tú sabes la palabra que ella me dijo mira fue algo que me chocó mucho me dijo pero yo quité a marta yo a marta ya no la aprendo oye lo que ella me dijo ya yo no aprendo a malta porque malta la única que le da dinero a usted yo vi esa historia te la hizo también una entrevista en directo el instruyo la vi en el momento que esa hermana espiritual me dijo eso a mí usted dijo que se fue de una vez y marta perdóname lo que te hice perdón remedio y tú me dijiste a mí que tú no entonces el diablo tiene que pero hay mi mito tú dañate lo tuyo porque es que hay una gente que odian a marta porque dicen probar a marta la vuelta de tu marta la puerta bien reviste se usted sabe con qué devoción que yo le hago tan chiquita con tanto amor lo tengo ahí yo tengo a marta tengo a el día a papá candelo ana isa pero es pequeño pero lo vamos contando lo quiero con mi corazón con misterio nada más no sirven para dar dinero hay gente que quiere el cuarto que los misterios le den dios señores miren yo le voy a decir una cosa yo tengo un dolor y yo invoco a dios y a mi misterio y les pido digo ay malta quítame este dolor entiendes así es yo hay quítame este dolor ay malta por favor protégenme mi familia protégenme mis hijas hay que estar cervecita que me ha dado jordan y yo los misterios nada más nos sirven para dar el dinero la gente cree que los misterios cajeros ellos no le piden salud no pide nada con un cajero que yo si un cajero hay un esprende un pelón de cemiterio y de una vez que le prenden ese pero mira no necesito que tú me de un paleta mirando el velón espérate a ver qué número ven y y tan el control por hoy entonces es un cajero un cajero automático tienen ahí un pelón un millón de pesos y un momento yo lo misterio yo le usted tiene que prenderle te voy a decir una cosa que la gente no sabe a los misterios de luz usted no puede el misterio sabe lo que tiene para ti a qué hora y en qué momento te lo va a dar amén el misterio sabe a qué hora y en qué momento te va a dar lo que tú necesitas con gracias porque pero dios que le da le abre el camino al misterio pero también tú tienes que tener un corazón limpio también los misterios tienen mandato porque yo y caballos de misterio entienden a no vamos a poner un ejemplo el misterio pasa el año entero trabajando te di un carro te pagó una deuda que tú tenía te ayuda a hacer de todo pero por ejemplo yo que siempre para los 20 por ahí si no lo hago los 20 lo hago los 17 en navidad una fiesta familiar entiende entonces si el misterio a mí no me ha dado 10 millones en esos días yo entonces no le voy a hacer brillo y el misterio de enero enero febrero marzo abril mayo junio junio agosto septiembre el año entero cuidándome cuidando mi familia cuidándome todo lo mío arreglado no debe comer el misterio yo le doy gracias a dios si el misterio me dio a mí lo que me tenía que dar y yo lo gasto pues yo solo tengo que buscar pero si un misterio el dueño de una fiesta es otro otro tema cuando un misterio es dueño de una fiesta el misterio busca su dinero me entiende porque el misterio no sacrifica ningún caballo si es de misterio la fiesta el misterio su caballo no lo sacrifica eso es mentira del caballo ahora qué pasa con los caballos bueno que santa marta por ejemplo a mí vamos a poner en marzo me entregó un dinero yo lo gasto en cosas de humanos y no del misterio llega navidad y yo tengo un compromiso entonces tengo que nunca apretado porque ya me lo dio y yo lo gasté no hay caballo tacaño que no le gusta ni siquiera compro una vela de su bolsillo pero que quieren que el misterio le dé todo entiendo ahora yo tengo una vela que quieren comprar pregunta como seguidora de un tema que tenemos aquí entiendes tú que un misterio está en cabeza y el misterio debe ir a saludarse a ti o tú debe de ir a saludar el misterio yo debo saludar el misterio tú tienes que saludar el misterio hacerle la referencia dice porque ese caballo no vino y me saludó no 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 usted tiene que hacer lo que está haciendo para venir donde ti quién soy yo a veces yo no vi ni me ha mirado si yo no voy allá ni me mira ellos hay personas también que por ejemplo si a mí me da el deseo de ponerle una chiva óyeme bien los misterios tienen tanta fase los misterios son como los misterios se disfrazan por ejemplo pegáis un misterio que le gusta disfrazarse a ti ya le gusta de esto mucho disfrazarse el misterio ahora te voy a decir te voy a decir una cosa vamos a poner un ejemplo otra crítica que hay muy fuerte te estoy muy dura en este line agárrense los pantalones mi estilista mi maquillista aparte de carlos que es mi secretario y también me maquilla geraldina déjame decirte supongamos un ejemplo un ejemplo duro supongamos que santa marta me diga a mí suba en cabeza y de un punto y diga díganle al caballo que el día de la fiesta tiene que vestirse de rojo supongamos verdad o que ya de un punto y diga díganle al caballo que el vestido que yo quiero lo tiene que comprar blanco y se tiene que vestir de blanco que yo voy a subir en cabeza entonces tú como caballo de otra dimensión me ve a mí vestida de blanco con santa marta sin saber punto de esa ropa que yo tengo puesta y porque ese misterio me mandó a vestirme de blanco para recibir su fiesta entonces tú dices ahí no estaba santa marca ahora lo misterio es tan moderno porque santa marta no se vivió de morado en la cabeza de la guerra y él soy yo para cuestionar el punto que el misterio te dio a ti en tu cabeza al pie de la letra vamos al pie de la letra vamos a poner un ejemplo que los misterios tienen punto porque usted no sabe lo que ese misterio le está quita me está quitando a mí como caballo o qué liberación me está dando con esa ropa o dónde yo voy a entregar esa ropa que voy a hacer con esa ropa y usted con sus alimentos y su atrevimiento que está cogiendo la sal mía por atrevido y por me desechar a porque sólo con un misterio hacen el misterio dice dígale al caballo que se evita de tal manera pero tú como por el corregidor que lo sabe todo el que indica al caballo el que sabe todas las cosas como son de que cuando mi mamá se montaba mi abuela se montaba mi papá se montaba mi papá mi papá no existe mi mamá mi abuela no existe los tiempos de mi agua en los tiempos de mi abuela no íbamos a estar hablando como estamos tú y yo ahora mismo y vamos a estar en esto no eso no existía entonces ahora existe así mismo van las variaciones de las cosas el misterio tiene varios puntos el misterio casi mismo nace en enfermedades y enviaciones el misterio puede ser que en mi casa hay alguna enviación hay alguna cosa mala y a mí me han mandado a vestirme de blanco con santa marca y que después que esa fiesta se acabe yo tenga que llevar esa ropa a un palo tenga que llevar a la igüey tenga que quemar en una cruz de camino y tú por atrevido tú coja de esa sal entonces sólo que pasa señores señores vamos a tener el atrevimiento vamos a dejar de meternos lo que no le importa si a mí me dice santa marta vigan bien si a mí santa marca me dice hay caballo usted va a ser un perico rispiado es más usted tiene que contratar mi arroche para tocar requetón en el patio oiganme bien oiganme bien si a mí santa marca me dice que tengo que contratar a roche a tocar requetón en mi patio yo lo contrato ¿ustedes saben por qué? porque a mí santa marca es que me resuelve a mí no me resuelve nada ¿entienden? entonces entiendan eso que nosotros ¿quién está conectado? doña abuela y usted señora pero dios mío que religia oh gracia mangosa pero es de la reina no es abuela la reina de los gagas que está ahí esa misma la que habéis picado oh dios mío pero yo acabo de recargar una religia este es un ahistórico abuela abuela tú que eres una mujer que tú ha caminado todos los brujos y ha bailado en todos los gagas gagas de alcuna como el gagá de 18 el gagal es la mujer más revoltosa que había en el mundo que soy yo santa marca oh gracias a la misericordia esto está demasiado fuerte yo dije que si es verdad que quieren este live bueno yo creo que voy a tener que coger los lunes para esto porque mira quién salió aquí entrena para preguntarte por tu madre dime cómo está tu madre me meta ahí me meta está bien pero tú debes dejar el sábado para acompañarnos a nosotros en el cabo de años de Pampano y tú cómo está yo estoy muy bien mi amor trabajando mucho viviendo bien bien gracias gracias ve que la unión está la fuerza mira abuela abuela que tú que eres una persona que conoce mucho de la espiritualidad aunque no te mantienes en las redes ni te mantienes activa yo quiero que tú de tu opinión sobre este comentario que yo estoy haciendo tú entiendes que por ejemplo si santa marta se viste de amarillo se viste de blanco o se viste de rojo en una fiesta no está santa marta que le haya dado un punto a su caballo y le diga que tiene que vestirse así claro que sí porque el misterio le da el punto a su caballo como él quiere exacto exacto que le dice me tiene que servir así así que lo tiene que servir es como el misterio diga que tú tienes que servirlo yo entiendo que es así yo entiendo que porque como el misterio diga o sea yo santa marta se puede vestir como le dé su gana porque ella es la dueña de su casa y la que da la orden en su patio exactamente porque si el misterio dice mira yo quiero ver tú ahí ahí es que lo quiero tú que eres una hija de 21 división de fegay de cilí de todo tú entiendes que si fegay está en una cabeza y no va a saludarte no está fegay a veces no es que a veces sino que a lo misterio también se le escapa sabía eso entiende yo entiendo que quien tiene que ir donde el misterio es el hijo del misterio no es el misterio donde uno exactamente ah no ahí estaba montado fulano y no vino a saludarme no está ahí el misterio porque si el misterio te ha librado de la muerte te ha librado de una enfermedad te ha librado tus hijos porque entonces el misterio tiene que ir a hacerte referencia a ti y tú no puedes hacerle reverencia al misterio también uno puede ir uno puede ir uno puede ir donde el misterio óyelo ahí hay personas que me han dicho Dambalca no camino eso no es verdad porque Dambalá es una cosa y Santa Marta Dambalá no se para porque el macho no se para el macho se arrastra y hay veces que Santa Marta viene en Petro que viene arrastrándose que cuando viene viene muy tiene que se arrastra y yo lo que digo es que yo la imagen del cuadro donde hay una culebra y hay una mujer pero que en realidad Santa Marta no es una culebra Santa Marta de eso le hablo a la persona incluso déjame decirte a ver mira a mí yo tiendo en sueño en sueño cuando viene donde a mí viene la culebra la mujer no viene muchas veces donde a mí viene a donde a mí la culebra la culebra duerme conmigo la culebra me hace estar conmigo incluso yo yo siempre yo normalmente los martes no debo dormir con hombre porque la culebra tiene que venir a visitarme ¿te entiendes? los martes yo tengo que eso te lo creo dame mi bama eso te lo creo dame y cuando yo no estoy haciendo ese reglamento la cosa a mí tengo problemas porque entonces ya tú sabes que ese ser eso va y le da hasta golpes el marido mío ha estado acostado en mi cama que él lo sabe y eso ha ido y lo ha tumbado de la cama que él amaneció hasta en el suelo que no sabe que lo tumbó eso pasa pues cada quien tiene su reglamento cada persona tiene su secreto y su reglamento ahora hay brujos que no tienen reglamento yo por ejemplo cuando voy a montar a Metresilí no tengo relación porque se montan con todo tipo de mamá y hacen todo tipo de estomías abuela dinos algo dinos algo a la página de abuela Giovanni tiene que hacerte una entrevista a ti como una reina de guerra Dios mío cargaré de que te hagan esa entrevista mambosa y donde que tú estás aquí en Villacaoba y tu madre tú sabes que el otro día yo saludé a tu niña me saludó allá donde José Pegay el negrito picante ella es tu ahijada y tú no lo sabes sabes me abrazó Dios mío y me dijo yo soy yo soy hija de abuela ahí está mi ahijada pero mi ahijada está grande me abrazó ese día allá donde José hablamos internet está lento hablamos qué pasa ella Jordán deja 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 algo para deja algo para el que ya tú estás demasiado fuerte tú estás demasiado fuerte que Believer el can coge en alguna cabeza y en otra no eso es lo que tú me vas a preguntar que Believer el can que coge en alguna cabeza y en otra no no cada quien yo no critico nada de eso yo no soy quien yo no me siento ahí yo no critico tal vez tal vez se le está no el pie en alguna calle señores hay muchas cosas hay muchas cosas uno lo que tiene que dar gracia a misericordia y saludarle el mister si Believer yo lo veo en una cabeza sin coger los salud igualito que estuviera coger porque así yo yo para mí los misterios donde se ahora si tú respecto a la ropa otra cosa la ropa si ya tú sabes que a ti ya le gusta que fega esté ahí para el como para que fega y lo reparte y ya le gusta cuando hay pero no sabes que ya tanto le gusta que tenga cabeza también a ti ya no le gusta ni los policías ni los igual que a mí ni saca que te ya le gusta cuando va a comer que fega y te cerca es bueno que fega y te encabez a ti ya mató a que lo reparte yo no he escuchado eso pues que pregúntale a los haitianes a la gente vieja de misterio sí y ellos hay misterio que no comen con otros hay misterio que no comen ellos tienen su misterio un brujo un brujo necesito un brujo un brujo fuerte donde esta Johanna la mamboza de la más fuerte jajajajaj jajajaj 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 necesito una bruja o un brujo que se conecte aquí el padrino un saco de brujos y no aparecen donde están los brujos están durmiendo brujos conectense hagan algo con su vida necesito que se conecte un brujo un brujo para que me corrija y me diga que lo que yo estoy diciendo no es así un papá bocó donde está jajajaj vete en gasto fe mi compadre que está en el gallo bleo mondispe papá obum donde están esta gente gambao gambi eso es lo más dulce que hay el jefe gambao el gran jefe gambao bendiciones para ti lo más fuerte lo más duro que hay hay que darle su banda gambai lo quiero y lo amo el gambi dios mío yo me cogió a esto esto está temblando dices don maury paulín como es don maury paulín tengo una foto tuya y la adoro bendiciones mi amor cuando lo vamos a tomar otra porque el día que yo esté en algún lugar donde tú estés nos tomaremos espero estar adecuada para darte esa foto madre metresilí y marca se llevan se llevan bien no comparte los reglamentos de marta entiende porque metresilí es una metresa muy delicada una metresa muy fina es una metresa muy limpia y marta anda con una culebra encima marta se arrastra en el suelo marta se pone su pie en la tierra marta es también aparte de ser una metresa es un alevado y camina con los que dese con los muertos camina marta trabaja con un show miren no hay un misterio que trabaje más fuerte que santa marta y san miguel santa marta y san miguel hacen buenos trabajos yo todavía no he tenido la oportunidad de verte con esilí yo trabajo yo trabajo con esilí tanto con jehu jehu trabaja mucho en esta vez y yo tengo un ser que se llama esilí mafia y hay un ser también que se llama esilí da o y glan esilí son muchas son muchas muchas es que hay algo que yo quiero que perdieras cuando se habla 21 división 21 nación un misterio no llega solo por ejemplo todo 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 camina con su gente los que caminan con su gente todos los misterios andan con varios misterios todos los misterios andan con varios entiendes entonces todos los misterios los misterios no caminan solos eso igual por ejemplo usted va al cementerio a buscar un muerto ese muerto no viene solo no va a venir solo este muerto viene con una compañía viene por ahí el mes de lo muerto rontamente el día se prende a salir siempre como todo rontamente el día de los muertos entonces eso es lo que sucede tú oye tú oye persona por ejemplo hay gente que se van al cementerio di que vamos a estar hablando de todo de eso porque hoy hemos hablado de tantas cosas no podemos llenar la cabeza la gente dice Jordan no borres el link por favor gracias Elia estaré gracias ella dice porque yo mayormente estaré en tu padre está bien mi amor ah el sábado dice ok pues bien vamos a hablar hoy no vamos a hablar tanto tema porque vamos a llenar mucho la cabeza la gente pero vamos a ver cómo vamos a hacer ese link tú sabes que no todos los lunes pero aunque sea cada 15 días porque tú sabes que soy bien ocupada no te puedo decir prometer yo no prometo lo que no puedo cumplir de que todos los lunes estaré pero voy a tratar Carlos Van de León baño para jalar dólar 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 en el 100 dólar date el baño que yo di búscalo ahí en el laí dátelo que ese baño no tiene moneda ese baño es para todos Santa Tejada Santa Tejada Santa Tejada Tejada pues bien ellos hay muchos temas ellos hay mucha tela de donde cortar hay muchas cosas buenas noches madres saludos de Florida bendiciones bendiciones la mala de tu historia Javier la vieron esto está fuerte vamos a ver cuál es el brujo que se va a unir el brujo que se va a unir al like cuál es el que se va a animar vamos a ver cuál es el valiente que se anime con un tema necesito un tema de un brujo un tema que un brujo me diga que no es así yo digo que ningún misterio tiene que ir a saludar a ningún humano que el humano es que tiene que hacerle reverencia al misterio digo yo mamá no importa en la cabeza donde se encuentre usted tiene que ir a hacerle reverencia al misterio y saludar el misterio a usted eso digo yo vamos a ver quién se va y que usted le puede dar de comer al misterio lo que el misterio le indique lo que el misterio en su cabeza indique ah mira ella ha puesto esta pregunta a veces cuál lo que pasa es que se me olvidó ahorita dice madre que significa una gallina negra en tu cama que significa una gallina negra en tu cama bueno depende puede ser una enviación eso es un sueño contéstame si es que tú te has soñado o es que a tu cama voló una gallina negra explícame porque tú tienes que especificar eso o es un sueño que tuve una gallina negra subir en tu cama depende depende también si tú sirves a Santa Marta o porque nada más no Santa Marta come gallina negra nada más no Santa Marta come gallina yo ahí decir que hay que darle gallina negra depende si fue que te lo soñaste o que una gallina negra un sueño en un sueño en un sueño ves una gallina negra que viene a ti en su sueño si en un sueño ok si ves una gallina negra que viene a donde puede ser una enviación o que tú tienes que entregar una gallina tú sabes que tú tienes que hacer compra esa gallina pásatela por todo el cuerpo compra cascarilla y polvo blanco un agua de florida vas a bañar la gallina con cascarilla y agua de florida te la vas a pasar en todo el cuerpo y luego la vas a soltar en un camino de cruz con una vela negra vas a llevar víveres crudos como plátano yuca batata amasita maní todo crudo la vas a soltar en un camino de cruz y tú vas a pedir lo que tú quieras por si hay alguna enviación o algo malo que se vaya dice Yaris Yaris que si que la ayude madre bella ya no puedo más ayúdame feliz Ramón Vázquez es Reyes está vivo sí o no díganlo madre la verdad no me importa la respuesta lo importante es saber la verdad está desaparecido ojalá me le dé madre feliz Ramón Vázquez Rey Vázquez Rey está desaparecido sale mucha oscuridad alrededor alrededor de feliz Ramón pero específicamente todavía no está muerto no está muerto está en un lugar pero tiene en cautiverio es como cuando te atrapan como que te secuestran pero no está muerto no está muerto yo me soñé anoche yo me soñé anoche como un hombre como un hombre prieto que estaba subiendo un misterio y yo le rechacé y hoy en la mañana amanecí botando sangre primera vez que me pasó eso y por qué lo rechazaste porque eso es un misterio puede ser San Elía puede ser Toho el que le gusta hacerle eso le gusta sangre a la gente criminal Torovacá Baculú le gusta también a a Bozú le gusta poner la gente a vomitar sangre tiene que revisarte a ver qué es lo que pasa puede ser Bozú ese misterio puede ser Bozú así que ponle atención ponle atención compro el cuadro de Jesús de Nazareno y ponle su velón morado negro o robo y una botella de robo ¿qué dice ella que ella es devota de criminal? bueno tú puedes ser devota de criminal pero el ser que esté ahí es gozo no es criminal que yo hay muchos misterios que aparte de del que tú puedas servir también hay misterios que reclaman a uno por ejemplo hacen ya nueve años que fue un misterio que me ha ayudado mucho y yo soy devota de Marta así que porque yo sea devota de Marta no es que no puedo prenderle una de la otra ese es otro tema que vamos a tener si hay gente que dicen que él, 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 él y por eso se le hicieron muchas puertas claro porque yo en misterio por ejemplo yo en misterio mira a mí en el 2009 que Tiján Petró se me presentó y me dijo que quería que yo le sirviera y le hicieron cuarto y me dijo yo te voy a hacer esto y esto y esto y en realidad yo tengo un cuarto ahí en mi altar el cuartijo de atrás que es de Tiján Petró porque Tiján Petró me mostró que en verdad estaba conmigo y que quería estar conmigo porque hay veces que tú estás sirviendo un misterio los misterios son como la gente así mismo el misterio vamos a poner mira una vez yo le hice un servicio bien lindo a Mini Sacá y yo me soñé con fegar y que me dijo yo voy a trabajar como trabajó Mini mejor que él para que tú me hagas una cosa así porque los misterios hacen competencia ellos se ponen en competencia madre gracias mil cariño mil gracias siento un cariño por usted y la admiro tanto mujer de mil batallas gracias gracias eso es Yari Yari la persona que preguntó la persona está bien está bien pero ten cautiverio un cautiverio José Hernández que le diga algo José Hernández tienes que encender una luz blanca rezar el Salmo 17 comprar un aniconfite vaciar un poco en un vaso y ponerlo al lado de tu cama y verás algo que te has esperado José que no sale me gusta lo de los misterios pero mi esposo no lo quiere atender que usted dice bueno que lo primordial es cuando hay acuerdo pero recuerda por ejemplo a veces hay personas que tienen misterios pero tienen pareja que no le gusta ya eso es una discordia pero lo mismo misterio vencen también a nuestras parejas y lo ponen lo hacen que ellos permitan que tú no puedes dejar de atender el misterio porque tu marido o tu mujer no quiera que tú lo admires madre dígame si el bautizo ya va este año voy para allá hasta esperamos esperamos dice Hortensio Santa Quiero que me digas algo por favor Hortensia te voy a decir una cosa tiene que mirar a ver qué es lo que tú has dejado de hacer y por qué los espíritus están guapos contigo y por eso la cosa no te están moviendo tiene que mirar a ver que tú hacías antes y que ahora no lo estás haciendo no quiero estar de chingos dice yare que si usted vuelve a estar con su familia hay que hacer algo fuerte porque está en un sitio feo como boscoso parece como no sé si es selva o monte como un sitio que tiene monte y agua hay que hacer algo que tienen que buscar y resolver eso no puedo hablar por aquí lo que está pasando esa parte dice Carl Benis Lebron madre dígame algo hace un año que no me consulto con usted el Benis lebron y es que está muy fuerte esto de que lo que dice no pero ¿y dónde está el brujo que no se anima háblenme del brujo que yo pedí que no que no se quiere voy a quitar el like ya porque ah mira Brauling Baez bendiciones para ti querido mi bruja bella dice soy del semo dile que puede escribir a Yari si claro puedes escribirme si tienes mi número 829 690 9218 829 506 4367 Adonis Brauling Baez Adonis del semo del criminal dice la más bella Dani Severino madre solo le pido que me mantengan sus oraciones claro que sí como me comunico con la madre 829 506 4367 829 690 9218 donde está el brujo que estoy esperando aquí que no aparece si no aparece un brujo que aparece un creyente está fuerte como que la gente de esta hora están despertando otra vez están despertando donde está el brujo que se va a conectar en el light hoy ha estado fuerte pero nosotros tenemos ya una hora conectado pero el light se ha mantenido la gente ahí ya tú estás pero dónde están los brujos Dios mío dónde están esos brujos que no se conectan vamos a ver yo también anímate tú llámalo brujo te voy a quitar yo ven anímalo llámalo tú llámalo brujo brujos los papás bocó dónde están los papás bocó que no se conectan oye lo que dice eric y yo a esteban castillo es miedo que le tienen a la greña dónde están los brujos los brujos dónde están brujo con este en seco con este en seco dónde están vengan apoyar a mamá demuestrenle que ustedes me apoyan tapenle la boca a esta gente y que parece que tienen miedo madre ay santo madre dice dice eric giovanni esteban castillo y es miedo que le tienen a la greña pero a cual greña si el pelo está lápio amanecí llena de energía y para todo mi público de y miren déjeme decirle algo yo hice el live para decirle y hablar y invitarle a todos para el cabo de año de mi padre el sábado 22 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde están todos invitados o sea el próximo sábado ahora ahora este sábado yo espero que las personas me acompañen y que todos estén presentes conmigo en ese momento emotivo doloroso un momento de lágrimas de tristeza un momento de eso un momento donde van a pasar muchas cosas así que yo espero eric eric está muy fuerte eric no ellos no le tienen miedo a nada los brujos no le tememos a nada somos reyes de la tierra dios mío cuente dónde está el brujo que se va a conectar quiero ver cuál es el valiente que se va a conectar allí y cuál dónde estamos brujos ya con esta te ya no llámame ya en el bruto no tiene el teléfono de búsquenme lo hay para llamar lo que va a tener una actividad el brujo de bávaro el dueño de piusa el brujo de bávaro va a estar en ato mayor y ya bávaro va a estar en ato mayor en apoyo saludo para sentir que estuvo apoyando las cejas gracias por tu amor ay 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 sentilí rompió sentilí te respeto si muestra que tú tienes tu mano claro porque así cada quien en su área si ya bávaro donde que va a estar ya bávaro en que pueblo para que pueblo queremos saber para que pueblo que tú quien te dio permiso de salir dice jordan pique es para ato mayor que fue de saludo para carlos de vicentillo pidiendo la excusa personalmente que no pude asistir a su fiesta porque estaba tenía un compromiso muy fuerte con san luis y no me alcanzó el tiempo pero ya prontamente estaré en cualquier actividad que le debo una a carlos de vicentillo mi amor bendiciones para ti allá en vicentillo de ato mayor y gracias por tu invitación el líder donde está el líder el líder anebo el brujo líder saque la cabeza lo estamos llamando en gueto pero dios no va a salir un brujo a recatarme me quedaré sola no por eso es fuerte si no me recapta un brujo que me recate un apirante ay mi madre erice está fuerte erice latino fuerte guetoriano giovanni gueto rompe sin temor giovanni pero yo estoy muy de mi cuenta en esta página muy fuerte aquí en nosotros no creemos recuerden siempre que nosotros tenemos que mantenernos firmes en todo lo que hacemos en la vida hay que nacer siempre con nuestra fe delante tener mucha fe tener mucho amor para los demás tratar de hacer las cosas bien y siempre y cuando no tengamos que opacar a nadie para nosotros brillar siempre manteniéndonos por nuestra propia luz y firme en todo lo que hacemos sin necesidad de hacerle daño a nadie llámame allá en el brujo para ver dónde está llámalo ahí estamos en un live ven llámalo aquí adentro ven aquí no hay aquí no hay nada privado te vamos a demostrar que no le tenemos miedo a la greña ya ya pero estoy aquí con jambrujo señores estoy llamando a jambrujo 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 de bávaro jambrujo página de gueto porque queremos saber para dónde que tú vas el día 20 el 20 tú vas en el seibo oye el 20 él va para el seibo queremos que entre esta live porque estamos en vivo en gueto ahora mismo si tiene la manera de entrar al live para que tú le digas a tu público dónde tú vas a estar así que entra live huelga y entra live aquí en el facebook bueno pues entonces entra live conéctate con nosotros en la página conéctate vamos a ver si ya se conecta vamos a ver vamos a ver si ya en el brujo de bávaro se conecta para decirle a todas las personas dónde va a estar el día 20 recordándole a todos que mi único ticto y yo el también que no pueden dejarse engañar que cuando ustedes llamen exijan que le pongan a la madre guerta por videocamera hay muchos tictos falsos hay muchas personas haciendo facebook falso yo no tengo facebook a mí mi facebook lo maneja jovani geto yo salgo a través de la página de geto nuestra página espiritual tienen que mantenerse siempre en alerta no se dejen engañar dios mío esto aquí parece un abisco esto está muy fuerte no puedes revisar tú estás revisando no vayas a mirar eso cuidado cuidado hijo jordan jordan tú quieres salir muerto de aquí adentro se llore mire vamos a ver saludos buenas bendiciones jordan ven aquí que estamos esperando estamos muy fuertes estamos demasiado fuertes aquí donde está el padrino padre el padrino jordan diga algo el próximo brujo brujo no jordan el mariel mariel y van del jose pero que se con este mira que mande la invita así que mande que la vamos a ver a ver que tiene ya que decirle al público de gueta o por otro era un papá de tijan tijan es un misterio mutuos tijan yo tengo yo soy casada con tijan yo tengo que yo tengo que me casé con tijan nueve años nueve años y yo me sueñé que había un tipo montado pero yo no le vi la cara y que estaba montado con tijan yo lo fui a saludar y pillando y yo no me acuerdo que me decía como bueno yo te voy a decir eso fuera de la época en vida real déjame decir decirle algo las personas hay personas soy caballo de misterio que nos casan con misterio por ejemplo yo soy casada con tijan petró y si tuviera que casarme vuelvo y me caso con tijan petró es el ganto me sigue más niño se quiere casa cuando tuve o comprometerse con madre le dice cuatro patas en un solo camino oigan algo oigan esta palabra de mamá la guerta que un perro tiene cuatro patas y camino un solo camino de gente de estar caminando tanto camino imagínese que un perro deja cuatro huellas marielli marielli tú eres el final marielli conéctate conéctate tengo que decirle saludos para marielli van der ho yo quiero que ustedes sepan marielli tiene que conectarse y decir cuál ha sido el baño que más suerte le ha dado cuidado que aparecen 500 gente con su botella pero que se es que se conecte marielli van no no es el fin cuatro patas y un solo camino hoy es un día fuerte cuatro patas y una cola marielli pégale fuego al barbojo al barbojo donde está Víctor Pérez Víctor Pérez aparece oh gracias a la misericordia como era que decía a ti Jean Petro uno siembra la mata y otro viene y otro la cosecha Carlos te mataré cuando aparezca la romana te amo mi amor mi amor dile que usted sembró la mata y que esa fortuna fue usted que la dejo ahí no pero no sabe lo que le espera la vaticana la vaticana le echaré un por vaso para los que no conocen a marielli van derhor mi vaticana esa la hice yo la tengo en boston muy mala ahora saludo para ver mi que anda por ahí un santón mandándolo todo oh bernardo carlos pero señores yo había visto un balligan más malo pero no como ese carlos dale un punto a carlos dámelo un punto de con lo que él se tiene que bañar agarre y bañate en una cruz de camino dile con qué agua en la cruz de camino en la oh con qué agua no no le puedo dar esa agua por aquí hay que cobrar para yo lo tengo el truco ya ella y un baño que si lo damos en este en vivo se llena el patio mañana mañana se llena el patio todo el mundo con una botellita esperando y la brúa bebiendo agua dos manos carlos tendré que amanecer bebiendo agua la noche entera esos baños salen caros cuatro patas y una cola bueno o darle un baño con el nefertiti oye lo más fuerte que ni el perro ni el caballo hay que saber cuál es esa cuatro patas ahí está qué diablo eso qué diablo eso un toro dos mil quinientos eso mambosa ese toro dos mil quinientos está fuerte hay uno toro hay uno toro dos mil quinientos bueno ellos hay uno toro dos mil quinientos que cuando vean que cuando vean esa lesu seiscientos morirán ay mi padre uno nunca sabe si uno va a tener a dónde va a parar hay que darle un baño en caleta y llamar a eva hay que llamarle a eva y darle un baño en caleta oh eva ay pero tú no sabes que el otro día en un en vivo allá en magdalena en magdalena en como es que se llama magdalena o no a dónde estábamos no es magdalena la ceja la ceja yo dije que iba a dejar de trabajar con marta para usar a eva ay dios mío tuvieron oh sí la mujer de Adán ay dios mío ¿cómo se llama el muerto de tu piel? la muerta mía se llama Betania de Babel yo tengo una muerta muy amiga esa muerte muy amiga de Bleu San Luis Bleu conoce esa muerta a Betania de Babel a Betania de Babel oh sí todo lo que va a la tal con Betania la consulta vale 14 mil pesos oh fraco 14 mil 777 Betania no te sulta a nadie porque Betania es un misterio específicamente para el dinero ah pero Betania no ande el sentimiento ya lo que ande recogiendo su chelito no tiene familia Betania fue la única de padre y madre y murió señorita imagínate nació mal me le prende un velón a San Nicolás del Sol y nació el día de los muertos oh no pues mala es mala con cojones ya tú sabes ella nació el día de los muertos y murió el día de Ana y sapiente no papiol para hacer más cuero todavía me le prenden un velón a San Nicolás del Sol tema ya que tú eres una persona que fuiste vaticana de una de las brujas más controversiales ay Dios mío no sé muchos secretos de la mamboza santa de marcha la guerta sabes dónde están los palos del buen a qué hora ella se levanta para ir al cementerio y a qué hora porque hay mucha gente que no sabe que la guerta no duerme hay gente que no sabe que yo amaneco en los cementerios que yo como en cementerio oye el cementerio para mí es yo creo que cuando yo muera ya el varón ni me va a estar esperando porque es que ya él me ha visto demasiado no, ya él te conoce no, ya él sabe él tiene mi cuna entiendes tú que una persona cuando ve un misterio debe ir a saludar el misterio o el misterio tiene que ir a saludar la persona si hay un misterio de verdad la persona que debe ir a saludar el misterio entonces hay una cosa que yo tengo en cuestión debe el humano respetar la ropa del misterio esté o no esté el misterio no debe de ir a saludarle claro que sí yo entiendo que la ropa debe ser respetada si el caballo está pidiendo el misterio que es el problema de él pero yo la reverencia que el peso caiga encima es que el peso caiga encima de un caballo exactamente eso se respeta el misterio siempre da una señal si él da o no está por ejemplo yo cuando veo a Marta yo tengo una señal que Marta siempre me da a mí cuando te encabeza yo sé cuándo está y cuándo no está hay algo que la gente no sabe que Marta de mí no quiere saber Marta no quiere saber de mí tú no sabes que siempre está guapa Marta Marta una mujer jodona señores Santa Marta de mí no quiere saber me tiene odio ahora ¿cuál es el verdadero misterio de la Marta? no de esos secretos te estoy diciendo que mañana va a tener Marta de mí no quiere saber señores el que me ve en cabeza y me dé dos palos y me matan cuidad y me matan Mariel en un frillén no tienen como hacer o no estoy trabajando con Betania de Babel está dejando está dejando mucha dinamero Betania bueno Betania me prometió a mí que me va a comprar una 600 ahora prontamente ella me prometió que que ella en Navidad probablemente me compre una 600 del 2022 ya que el 2023 va a entrar ella no quiere ella me dijo materia no quiero que usted ande en esos vehículos ya fuera del año que tiene que estar en el 22 camino para el 23 no se busca un problema con Macaya bueno que se unan todos y la compren ya tú sabes ellos deberían de hacer una reunión pero el que sabe es el diablo loco es el que sabe Mariel y háblame y háblame de Berno 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 está bien ayer me estaba preguntando por ti oh gracias Berno yo le dije a él que facture Berno pero tú que tanto me quieres aquí en este live por lo menos como un envío Berno paga lo que tú debes ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay cuando Berno cuando Berno me está en vivo mañana te matará y me matará a mí también pues bien entiendo yo que un misterio una persona que vea un misterio que tiene que ir a saludar él viene por la mañanita él aquí está Anabel tú crees que le podamos tirar las cartas a ver que es santo es que ya tiene montado hoy tengo a Betania sí me lo digo sí ya tiene Betania ella quiere que si Lilleu le haga un remedio hoy oh dios mío si Lilleu y papá loco oh gracias papá loco es un misterio que yo le agradezco mucho este misterio lo están usando lo canso yo no entiendo hay mucho canso en la miseria que está mal no sé qué es lo que pasa porque papá loco es un misterio millonario ese no tiene a papá loco pero mucho menos si Lilleu si no cargan a papá loco no van a conseguir lo que quieren el secreto de papá loco es algo muy grande hay mucha gente que tú lo ves que están inventando que papá loco que papá loco pero no conocen el secreto del monte de papá loco yo te lo hago porque tú cruces para el norte yo te lo hago porque tú cruces por aquí ya prontamente iré de visita aquí hace un frío últimamente ay no yo soy una mujer que el frío me mata no tiene que venir para el verano todo para toda la gente de Boston en Estados Unidos especialmente allá en Boston tengo mucha gente ahí que me adoran y me aman no aquí hay mucha gente sí porque me mandaron un tito y que la bruja del mango y yo que bruja es esa y me han mandado un tito tuyo y yo pero ese no es la bruja del mango yo ok esa es la bruja del mango tito falso lo que pasa es que todo eso tito falso se pone en nombres y ponen la gueta y muestran mi cara hay mucho tito falso mucha gente se lo han robado se lo han robado los videos tuyos y lo ponen en tito porque se roban los videos de gueto para ellos hacer sus malabares pero estamos con Dios y todo el que está con Dios nadie puede con él y los numeritos cuáles serán déjame decirte que tengo un diablo tengo un diablo bueno hoy oh gracias el número uno un número bueno 29.01 y yo tuve el 21 como va a ser mamboza mamboza cuando es que usted yo el otro día soñé que usted estaba aquí bautizándose mamboza otra vez ustedes quieren que yo vivo en Santo Domingo bueno usted que estaba aquí muy mala mamboza cuidado tengo que ir pero cuando hay una fiesta de 7 toros ah pero usted está casi aquí de 7 no ya usted sabe que si yo voy a comprar una 600 por lo menos tengo que matar aunque sea 21 toros 21 chivos 21 gallos 21 puerco 21 gallinas 21 ovejos a matar casi 2 animales 3 animales 91 animales por día imagínese usted si usted ve que la materia completa 600 es porque tiene que dar 21 toros de cada uno porque que imagínese tengo que dar 21 en brimacho 21 en brimacho 21 en brimacho no hay bobe carne que no se va a poder no se sabe que va a hacer con él pero hice un mes y 7 días esas son las fiestas vienas hay que se sabe carlos comienzan a venir esas campanas ya usted sabe a carlos tú tienes que vestir tú tienes que vestir a carlos de 7 colores salir a caminar a carla hay que vestir lo de 7 colores con un macuto y tiene que ir por cada brujo que te eche su bendición en ese macuto vamos a salir a pedir la misericordia a pedir la misericordia donde cada brujo descalzo con los 7 colores y ese macuto que se vaya de lado porque hay muchos brujos usted está dando un punto que yo debo hacer tengo una mambosa que me está consultando en este live usted entiende que debo ir a pedir donde los brujos donde cada uno de los brujos con una bata de 7 colores vestida de 7 colores y cual es el misterio que encabezará esa petición ese te lo revelarán en sueño cual será el dueño de esa petición he sido consultada para que ustedes vean que se animó una seguidora y me ha consultado en el live que fuerte pues ustedes saben pórtense bien por ahí que la mambosa van del hall acabo de darme un punto ese valligan que tu tienes ahí si el no quiere que yo llegue allá que se ponga en eso mambosa mambosa esos brujos tacaños los vamos a revelar en el live o los vamos a mantener en secreto no, eso lo revelaremos en el live que hay muchos bolteros de esos tacañín que andan por ahí oh, piedad piedad no hable de ningún no hable de ningún brujo no, no se puede hoy hacemos obras no, yo lo amo a todos todos somos uno así mismo somos una familia no nos podemos tirar bendiciones para todos Dios mío porque yo me he cogido tengo dos horas en un live pero yo estoy acabando en gueto ya ustedes saben bóldense bien yo soy ya harto de mamá la guerra que tienes que estar diciendo porque esta mujer que es lo que le ha dado no tiene oficio hoy hoy lunes déjame llamar a Víctor Pérez a ver si se conecta ahora tiene fuerte yo vuelvo ahora pero oye oye la última ahora los dos vaticanes míos se quieren conectar con gracia la misericordia en verdad dándole muchas bendiciones agradeciéndole a todos ustedes porque siempre que yo tengo un live siempre que hay rey mi concepción denle un chance a esos brujos que están en huelga no no los brujos están por ahí agradeciéndole a toda la gente de Ghetto porque ustedes siempre me muestran su amor siempre me demuestran que están conmigo siempre y cuando yo me activo en la página miren como tengo una hora aquí y ustedes conectados ustedes teniendo una atención hemos chichado hemos tocado temas ustedes saben que mamá los quiere que mamá los ama gracias a ti Jordan B que hoy Jordan B hoy vino para yo decir a todos que voy a ser el cabo del año de mi papá nos quedamos aquí mucho tiempo hablando tocando temas dando recetas dando baño en verdad muchas bendiciones muchas gracias y la semana es un brujo se quiere conectar no yo te lo voy a poner Chris Nalga yo y los misterios te bendigan siempre gracias bendiciones pues bien dándole las gracias a todos ustedes por todo ese tiempo que me han dedicado miren todavía tenemos toda esta gente que te conectaba agradeciendo al astrólogo de los Mina a Kiko Cotes a Marielis la otra niña que se conectó dándole primeramente la gracia a Dios y luego a la 21 división y a todos ustedes que siempre me muestran su amor su apoyo su bendición mira mira quién aparece ole Sebastián Mendes ole bendiciones te quiero mi amor ese es mi niño siempre una persona de mucho respeto una persona con mucho amor mucho respeto con un grupo fabuloso toca los misterios Oscar GMS bendiciones ok bendiciones infinitas pues bien oh mira quién está aquí mira quién se conectó Nacim Manasá chulo Manasá chulo buenas noches bendiciones bendiciones para ti qué bueno que te conectaste porque tú eres una persona que te maneja dentro de los brujos y que has tenido la bendición de ser el tocador de grandes eventos sí sí y has tenido la bendición de visitar grandes brujos y grandes gracias a Dios entonces tenemos un tema hoy aquí el cual queremos debatir contigo que eres una persona caballo de misterio y que conoce de los misterios entiendes tú que un misterio que está en cabeza debe ir a saludar a la persona o la persona viendo el misterio debe acercarse y saludar el misterio porque hay personas que dicen ahí no está el misterio porque el misterio a mí no me saluda no no primeramente como poco conocedor que tengo dentro de la espiritualidad es una falta de respeto para un hijo espiritual manejarse de esa manera de que vea el misterio o el nombre del misterio y se maneje de esa manera el debe leerla donde el misterio sí que el misterio le dé su bendición pedirle la bendición entiendo yo que el deber por ejemplo por ejemplo si tuviera vamos a poner que dice el nombre tuyo es Nasi Manasá se supone que tú eres devoto de los Manasá ¿verdad? y de los demás ¿entiendes? hay mellizos ok entiendes tú que si tú ve vamos a poner supongamos al mudo que es uno de los misterios entiendes tú que vamos a poner tú ve al divino niño ve al mudo ve a al santo niño de Atocha ve a cualquier misterio de eso en cabeza ¿el misterio debe ir donde ti o tú debe ir a hacer reverencia al misterio? no yo debo de darle reverencia al misterio para que así el misterio ve a Anaísa ve a Marta ellos son los que deben de ir a saludarte en vez de tú ir a hacerle reverencia a ese misterio no yo debo de ir donde el misterio porque yo soy hijo de los misterios y le sirvo el misterio entonces si yo me hago énfasis en creer que soy más que el misterio no le estoy sirviendo de verdad el misterio la persona le está faltando al misterio yo entiendo que cuando tú por ejemplo yo soy devota de Marta servidora de misterio la 21 de visión entiendo que a cualquier misterio que yo ve en cabeza de donde yo esté debo de ir y yo hacerle reverencia al misterio no el misterio tener que hacerme reverencia a mí porque yo como visto calzo me mantengo vía misterio por lo misterio eso es lo que yo digo igual manera hay personas que a veces montado de verdad filtran a los clientes a los ahijados a los que andan en fiesta de qué manera por ejemplo si yo me monto con un fegay ya usted cliente mía yo no te puedo decir si yo no te paso ese pañuelo de tal manera yo no soy fegay eso es una filtración por el cliente tira es por eso que hay muchas personas que están dañándole la mente a los creyentes yo entiendo que hay personas que le da la mente a los creyentes sí que ponen la voz entonces le ponen tabúes a los creyentes vamos a tener varios temas hoy yo también yo hice un like para decir te invito el sábado para el abuelo de mi padre desde las 10 de la mañana hasta las 6 que vamos a tener el sábado ya que estás invitado cordialmente entonces aprovechamos tenemos ya varias horas conectados dimos baños recetas hemos estado conectados y también abordamos este tema Jordan B dice que los lunes yo debo de tener un like vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque como yo tengo tantas ocupaciones hoy yo estaba libre pero yo no sé si el próximo lunes estaré pero voy a tratar vamos a tratar varios temas porque hay muchos temas que tienen tabúes hay muchas personas que le ponen tabúes a los misterios y yo entiendo que hay que quitarle muchas cosas a los creyentes porque los mismos brujos están dañando a los creyentes y lo ponen a faltar respeto a los misterios al misterio no se le puede faltar respeto ni al nombre del misterio a una persona tú creas que hay que respetarla yo entiendo que si por eso esté o no esté hay que respetar la ropa por eso gracias a Dios yo me he manejado y he sabido mantenerme dentro de el ángulo espiritual que los misterios me eligieron porque yo puedo ir a Jaina ver un misterio de una manera en San Pedro o de otra pero Dios no deja de ser el misterio el misterio es igual en cabeza el misterio no es igual en toda la cabeza pero siempre te da el don de que es un misterio el punto pero hay una cosa el misterio siempre le da un punto a su caballo de cómo reconocerlo pero yo entiendo que si yo veo a Mar que me ha dado tanta dávida que me ha dado tanta gloria que me ha librado de tantas cosas y yo veo una persona que haga una invocación y que diga y que esté ahí con Mar yo qué yo tengo que hacer yo tengo que darle reverencia a Marta porque yo soy la que le debe a Marta perfecta como mismo vi en un video cuando usted hace la llegada de Gambado el 29 entiendo yo soy que le debo a Marta claro Marta que me debe a mí y hay personas que porque prenden un velo que yo eso es igual también con este tema que tenemos aquí que las personas creen que los misterios son un cajero muchas veces el misterio hay que bajarse y no te pueden entregar el dinero porque yo prefiero la salud yo siempre al misterio le digo dame sabiduría y salud que con eso yo lo resuelvo con mi sabiduría yo consigo el dinero claro pero si no tengo salud ni tengo sabiduría que sirve el dinero lo puedo tener en la mano y no sé que voy a hacer con él no sabe que vas a hacer con ello entiende eso es lo que pasa que yo hay muchas personas que irrespetan al misterio irrespetan los pañuelos y usted como servidor debe respetar cualquier color que usted vea o cualquier caballo que haya hecho una invocación si ustedes no le dan su punto resérveselo y respetan y ya cumpla usted con lo que usted tiene que cumplir y deje al otro que haga lo que le entiende que haga lo que tiene que hacer porque el derecho ajeno es la paz no chulo es un caballero oh si chulo ay dios no chulo yo soy una mujer muy pobre yo no puedo contratar esos tambien pues son unos tambien es un cariño esos tambien son tambien de alcunia no chulo 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 prontamente va a estar en el patio de la dieta voy a tener que juntamente yo chulo yo voy a ir a hablar con el misterio porque yo no voy a hablar contigo chulo voy a ir oye voy a ir chulo voy a ir como hacían en los tiempos de antes con una vela y una botella de romo de romo oye una vela y una botella de romo y el panero del misterio ahí el misterio va a ser diga para el sábado tu te arreglo va a venir de nueve de la mañana a seis chulo es mío si dios lo permite haremos todo lo posible para ir si no en la vida voy a chequear la agenda de fieta como estoy en el live ahora tengo chequeado la agenda de fieta para saber cuando estaba este canal yo le llamaba le llamaba ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? yo no lo debo respirar yo no creo que saludar no es que sea que define el misterio claro altagracia cabaza carlos carlos mira hay veces que hay misterio que están en cabeza que no te miran no te miran lo usan no es necesito pero eso es para ver la misma relación que uno hace ¿eh? para ver la misma relación que uno hace a ver si uno le falta te prueba el misterio a ver a ver que tú estás haciendo claro eso es así pero gracias a la misericordia gracias a la misericordia hoy es un día de muchas bendiciones esperando siempre que cada palabra que cada tema que cada cosa le sirva de reflexión a cada uno de nosotros hay gente que no lo saben pero la semana tuya es de luto tú no deciste de luto o sea que se hace no déjame explícate algo todos los lunes yo los lunes bendito mene todos los lunes yo me visto de negro déjame decirte una cosa una vez yo duré un año mira hay un servicio que se le hace al varón del cementerio tú buscas una tumba abandonada y tú puedes hacer una promesa con el varón y ahí está a esa tumba abandonada porque siempre en el cementerio hay muertos que no van a ir hay muertos que no tienen familia que nadie va a prender una vela que nadie le hace nada en todas partes porque así me invito a gente así hay gente que no va a ir a nadie así hay muertos también entonces yo hay un punto que los lunes son una promesa que se hace por un año los lunes tú no puedes comer carne pero tienes que vestirte de negro durante un año o sea tú no puedes usar otra ropa de negro yo una vez hice esa promesa con el varón del cementerio y me vestí por un año de negro todos los lunes y todos los lunes visitaba el cementerio o sea primero al varón el día no todos no todos si me metía de negro de negro porque esos son pactos yo nunca lo vi encontrar no tenía su pacto tenía su promesa porque cada quien hace su promesa tú entonces tú no puedes cuando tú haces eso no puedes comer carne los lunes no puedes dormir con por ejemplo con pareja yo no podía dormir ni con hombres los lunes por ejemplo hoy para mañana hoy yo tenía o sea por ejemplo el domingo ya verdad después de las 12 ya no tenía relaciones ni nada ese día era sagrado me bañaba con café agua florida y rojo tenía mi punto y lo que yo quise adquirir lo recibí del varón del cementerio estoy yendo chula porque es que la gente no entiende la gente dice ay vamos a poner un ejemplo las mujeres que buscan zombie ay los zombies se comen mi familia el muerto se va a comer tu familia porque si tú le debes al muerto y no le pagas él tiene que cobrar por lo que encuentre tu familia se lo va a comer hasta la vida en de alta gracia que tú le debas hasta la mira por ejemplo miren esta botellita de agua donde quiera vivir un diablo eso es mentira miren con esta agua yo hago un demonio yo pongo un demonio aquí adentro de esta botella y lo pongo ahí y lo sigo y esa agua yo te impuesto a los lunes a mover yo no la muevo el lunes y cuando viene a ver voy manejando mareo choco cuando yo vengo donde la botella yo veo la botella que viene y me dice pero tú no me moviste yo te hice chocar la jipe porque se te olvidó hay gente que tiene en su cuarto el espíritu lo que sea le ha dado su dinero pan de un momento a otro hipoteca en la casa se le desbarate el hogar le deben a las mil pero oye porque está pasando eso porque pierden millones porque quizás fueron a donde Santa Marta hicieron su pacto deben un chivo pero están consiguiendo millones un chivito y no pagan ese chivo entonces vamos a poner van oye yo te hice rico a ti yo con el misterio en mi cabeza entonces tú me debes a mí por ejemplo tú me debes algún vamos a poner me debes cien mil pesos a mí pero tú prefieres ir y llevar trescientos mil pesos donde otro brujo de los cuartos que yo con mi espíritu me invojé te di y no me pagan mis cien mil pesos entonces yo como te recuerdo que tú me debías cien pero ahora te hago perder los millones porque así es entonces esto es lo que pasa usted mira una vez yo le prometí a la vida yo tenía una deuda le prometí a la vida en que yo iría de romana a pie ahí güey yo bien cuando yo pagué la deuda claro yo me fui a pie ahí me acompañaron miles de gente fueron conmigo muchísima gente me quedó de blanco conmigo y le pagué a la vida pero yo recibí mi vida yo tengo una promesa yo tengo que ir a darle comida a los pelegrinos los días yo siempre me voy los 20 en la noche amaneco afuera amaneco donde pueda y la virgen duermo duermo en higüey cocino esa comida y la llevo de madrugada para higüey llevo y doy comida a todos los pelegrinos comida gratis dulce refresco todo yo tengo mi promesa ahora si yo no tengo para comprar esa comida yo cojo hasta apretado pero yo tengo que de esa comida porque yo tengo una promesa más ahora la gente la ve porque eso es lo que pasa tenemos las redes y ahora la gente de gueto el movimiento gueto graba y graban y salen en las redes y la gente la ve pero yo tengo más de 9 años en eso bro chulo hay gente que ven a a la vuelta así de todo y van y creen como que todo y que de la nada eso no es así tiene más de 600 compromisos con los misterios cada día todos los días hay un compromiso y hay gente que creen que no que todo pero que imagínense 31 años no es una vida una mujer que hago muchas promesas yo voy a caminar yo he durado un año andando de calza sin zapatos y la gente no lo sabe ni lo entiende yo duré una vez a mi me pasó un caso de un hombre que intentó matarme la persona resultó muerta lamentablemente y hoy el padre de mi hija resultó preso defendió hubo un muerto y un preso y mientras mi marido estuvo preso yo nunca me descubrí hice una promesa de no descubrirme la cabeza y no usar zapato hasta que yo lo sacara de la cabeza y duré ocho meses sin descubrirme mi cabeza y sin ponerme zapato me puse zapato delante de la fortaleza de la azulita de aquí de la romana cuando yo lo saqué de blanco y le eché un etiqueta negro ahí me puse zapato porque usted tiene que darle sacrificio al misterio el misterio tiene que le gusta el sacrificio y la vida no es color de la gente te ve a ti que cuando pero usted no sabe mi sacrificio usted no sabe que yo hago oculto para poder brillar como yo lo digo usted no sabe en qué lodo yo me revuelco para después bañar y ese cada cosa es así lo que pasa es que la gente le encaja la gente eso yo le estaba explicando a Jordan hace como tres días cuando yo estaba en romana que a veces la gente ve a otra persona en la calle pero no sabe todo lo que tiene que batallar y vivir para poder que tú tienes que hacer ni que tú tienes que hacer para mantener ese grupo ni cuántas cosas tú tienes que hacer vamos a poner tú que manejas personas hay gente de esas que tú tienes que buscarle todo hasta la cama de duerme para tú mantenerlo contigo oye tú le acabas de pagar ahora mismo que tocar y mañana te están llamando chulo tú no sabes él no es así y tú dices ay Dios pero yo le pagué ayer así tú no sabes que yo estoy quedado aquí y hay de ti que tú no lo mandes a buscar hay de ti que tú porque así 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 yo tengo muchísima gente yo tengo mira este tú ve este tú ve este este que está aquí es de secretario si le duele la barriga él me llama para que yo le sobre un tío ve que pagame todo él me llama y me dice que el tigre lo abandonó el otro día el otro día me llamó y me dijo quiero comprar un pica pollo para enviárselo a que se yo quien y yo le contó yo tuve un pica pollo sin saber a quien yo estoy alimentando así mismo pero por compláselo el grupo es mucho el sacrificio y la gente no lo sabe la gente no sabe que por ejemplo mira tu grupo es un grupo muy personalizado que yo admiro mucho aunque no he tenido el privilegio de que tú me toques ya lo tendré pronto siempre está lindo tú siempre te preocupas porque los muchachos tengan un poloche pero a veces tal vez tú le dices a un brujo mira mi amor que la fiesta te sale en tanto pero ellos no analizan que tú vas a pagar un pasaje que tú vas a echar gasolina que antes de salir tú tienes que dejar el par de pesos de su agente para que le dejen a su familia que tú tienes que comprarle a veces zapatos para que ellos no te vayan en calizo a tocarle al brujo si tienes que comprarle el coche mandarle a hacer la ropa ellos no entienden eso ellos no me entienden eso tú no me cobró vamos a poner me cobró cien mil pesos pero que chulo no se va a ganar esos cien mil pesos solo no chulo tiene que cubrir los gastos para poder mantener ese entonces eso es lo que pasa eso es lo que la gente no entiende y chulo y chulo la industria claro él está en su pampana hay que dársela yo gracias a Dios y antes de los servidores oh claro lo malito que hay gracias no claro no él siempre tiene su grupo lindo son y yo he visto he visto y mira que yo tengo mis tígeres que me tocan que son celosos yo tengo toda mi gente que son muy celosas pero ellos yo les voy a dar una ayudadita porque hay que estar en la moda tú sabes cómo tú sabes que antes yo no me ponía pestañas pero ahora yo me pongo hay que usarlo porque está en la modernización yo no salgo sin una pestaña y así es la moda las semanas yo no toco contigo la fiesta no va a ser fiesta tú no entiendes y tú no sabes que si tú no eres guetoriano tú eres contrario contrario no te en la pápana no sé en verdad gueto en la industria si tú no te en la pápana entonces es así ya yo si no si no tengo esas cejas hechas y esas pestañas ya yo siento que estoy desnuda ya si yo hago una fiesta por más de alcuni que sea van a decir si no estaba las semanas ay no mi amor fuimos para la fiesta pero ella no suelta la antigüedad y yo ay ya tú sabes de una van a decir esa mujer del diantre no suelta la antigüedad y que ella sí pero no está moderna ¿entiendes? tú eres la moderna la nueva versión este poco usted reconoce lo que ha siempre ha entrado ahí tú no entiendes que tú estás como el arfa con tu bugatti yo me siento muy agradecido de verdad de todos los servidores el arfa está con su bugatti y todo pero el que está en el gusto popular es rochi entonces hay que observar entonces yo tengo que ya tú sabes tengo que ponerme como oiga su chelito ay Dios padre se le tía ojalá Dios me ayude no yo voy con mi vela hoy yo antes llevar hacer la petición primero iré donde el mister no porque tú sabes que yo soy una mujer misterial ahora había un un señor de allá de consuelo el difunto papito de allá de consuelo que decía a santa marta decía santa marta decía nadie le dice que no es a mujer si tú quieres decirle que no no la mire a los ojos porque después que la miraste ya desde que se rió contigo y te miró ya chulo bendiciones para ti te quiero mucho mi amor gracias por conectarte me voy a acostar que mañana es martes y tengo que producir a toda mi gente gracias chulo tú sabes que tú eres lo mejor tú eres el que está en la pampana y hay que darle oíste pase buena noche y muchas bendiciones usted que está en la pampana usted sabe que usted el querido de Lolo y el que no está tocando con chulo manasá está atrás yo te estoy anunciando 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 si no toca con racín manasá estás detrás entonces tienes que tocar con racín manasá porque todos somos humanas ustedes saben que si tienen que los misterios suban como tienen que subir racín manasá ya ustedes saben que todavía no estamos aquí que todavía no lo estamos bendiciones bro bendiciones bro igual manito usted sabe que aparte de de las redes usted sabe lo mismo de usted bendiciones se mantuvieron la guía ahí hay lo que se no mira abajo de la guía de la guía